Vamos a saludar a quien es el jefe de gabinete del Ministerio de Salud de la Nación. Sí, a Lisandro Bonnelli, que ya está en comunicación con nosotros. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Buenas tardes, Bonnelli. ¿Qué tal? Buenas tardes a ustedes. Gracias por estos minutos. Bueno, ¿qué aporte le podríamos dar hoy a todos los que están viendo respecto a cómo sigue esta historia a partir del viernes? Sí. A ver, esta semana es muy importante, ¿no? ¿Y por qué es muy importante? Porque esta semana nos va a empezar a mostrar cuál ha sido el impacto de restringir la cuarentena, que fue la decisión que tomó el presidente de la Nación, junto con el jefe de gobierno, junto con el gobernador, hace alrededor de 15 días. Nosotros, o mejor dicho, el virus tiene un periodo de incubación de 14 días. Entonces, las medidas que uno tome hoy, empieza a ver el impacto pasados los 10, 12 días. Por eso digo que esta semana va a ser muy importante. Todos queremos y esperamos que la curva de contagios se estabilice y en lo posible que empiece a bajar. Si se da eso, seguramente será una idea de flexibilizar algunos sectores vinculados, por supuesto, a la movilidad social, como algunos sectores vinculados a la actividad económica. Todos, digo todos, y en esto me refiero no solo al conjunto de dirigencia política, sino a todos los argentinos y argentinas. El esfuerzo que estamos haciendo con esta cuarentena tiene como único objetivo pasar rápidamente esta pandemia y volver a una normalidad. Pero sabemos que eso no se da de un día para el otro, que eso lleva a un proceso y esperemos, como dije recién, que esta semana sea una semana positiva en términos de cantidad de contagio y que a partir del día viernes el presidente de la Nación, en conjunto con el jefe de gobierno y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, tomen medidas que apunten a esto que decía recién, a que haya un poquito más de flexibilización. Bueno, Nelly, ¿cómo está? Buenas tardes. Gracias por esta entrevista con nosotros. A ver, estaba pensando en las realidades disímiles que hay, incluso dentro del área metropolitana de Buenos Aires. Por un lado, la ciudad, que parece tener un R algo alentador, un índice de contagios algo alentador, sobre todo por lo que disminuyó en las últimas semanas, y la provincia de Buenos Aires, que sigue registrando realmente un aumento significativo de casos. ¿Cree que está bien o que sería prudente que se desacoplen los dos distritos? No, 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 y eso no va a suceder, no se van a desacoplar, ¿no? Desde el día uno acá, si hay como tenido los argentinos y argentinas, es unidad política, ¿no? Un trabajo en conjunto, más allá de las diferencias partidarias, y el mejor ejemplo es el trabajo que viene haciendo el presidente con el jefe de gobierno y el gobernador. Y hoy, de hecho, hoy a la mañana tuvieron una reunión para seguir trabajando de esta manera, ¿no? De manera mancomunada, con una estrategia común para la región de Lamba. Claramente no se puede separar la ciudad de Buenos Aires del conurbano, ¿no? Por su cantidad de vasos comunicadores que tiene, toda la estrategia que se tome tiene que ser en conjunto. Por supuesto, después va a haber acciones puntuales, ya sean diferentes barrios de la capital como del conurbano, pero la estrategia, yo no tengo ninguna duda, que va a seguir siendo una estrategia en conjunto. ¿Cómo le va, Aureli? Gracias por la nota. Más allá, usted está siendo cauto y está bien, está diciendo que hay que pasar los números de esta semana, los contagios de esta semana. Hay ya un adelanto, ¿no? Y algunos proyectos, porque por algo se reunieron Kicillof y Larreta para ver cómo va a ser esta nueva cuarentena más con flexibilizaciones. ¿Nos podría adelantar, si tiene alguna idea, de cómo sería y cómo sería también desde el lado del Ministerio de Salud? Yo le puedo dar, Nicolás, una opinión personal, ¿no? A ver, espero, como le dije al principio, espero y quiero que la restricción de la cuarentena de los resultados que todos buscamos, que esta semana se aplane la curva, y a partir del viernes, volver a un escenario anterior hace 15 días, al día que el gobernador, con el jefe de gobierno y el presidente, decidieron restringir la cuarentena. Ojalá podamos tomar esa medida y permitirle a la gente cierta movilidad y cierta flexibilización. Claramente esto, a ver, las cuarentenas a nadie nos gustan, nos angustian, nos generan incertidumbres. Hoy a todos nosotros nos gustaría estar más con nuestra familia, nuestros amigos, pero la realidad es que la única vacuna disponible, en la perspectiva que hay, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial para enfrentar esta pandemia, ha sido la cuarentena. ¿Es una vacuna de la edad media? Sí, es una vacuna de la edad media. Pero todo lo que hagamos nosotros, vinculado a las responsabilidades individuales, de distanciamiento, de aislamiento, en los casos que haya que haber aislamiento, del uso del tapabocas, de la utilización del transporte público, va a jugar a favor, a empezar a flexibilizar. Bonelli, con respecto a esto que dice, quiero remontarme a una definición que nos daba Verónica Lul, una experta a la que consultamos, y que decía, la salud no es la ausencia de enfermedades, es el bienestar integral. ¿A ustedes les preocupa lo que pueda pasar con esta cuarentena tan extensa, con la salud mental, con el desarrollo emocional de los chicos? Porque digo, siendo la cuarentena la herramienta de gestión de la pandemia, esto empieza a convertirse en una realidad preocupante. Sí, son, diríamos, podemos definir como los efectos colaterales de la cuarentena, pero sí, trabajamos en una respuesta integral a los efectos colaterales que vaya dando esta cuarentena. Por supuesto, el aspecto psicológico de las personas que están cuarentenando hace mucho tiempo, nosotros lo tenemos presente, tenemos acá una dirección de salud mental donde hacemos recomendaciones y tomamos medidas, con el Ministerio de Educación también, hay programas educativos vinculados a esto, a ver de qué manera se transita el periodo de cuarentena, pero no solo las cuestiones vinculadas a la salud mental, ya sea de los adultos como también de los más niños. Nosotros estamos mirando con mucha atención lo que son las enfermedades no COVID. Por ahora viene controlado eso, pero es algo que tenemos que prestarle especial atención y venimos trabajando sobre esas enfermedades no COVID con las 24 provincias. Bueno, Eli, estamos en este momento en el pico, ¿lo pasamos el pico de contagios o falta todavía? No se sabe eso, eso no, de hecho el mundo ha demostrado que quienes dijeron hoy estamos en el pico, en una semana estamos en el pico, en un mes estamos en el pico, se terminaron equivocando. Fijémonos lo que está pasando en países a los que uno mira con cierta admiración, como son los países desarrollados, Australia, Nueva Zelanda, Israel, son países que han flexibilizado, de vuelta le volvió a subir el pico, le volvió a subir la curva y tuvieron que volver para atrás. O sea, nosotros trabajamos, digo, y en conjunto la sociedad argentina está haciendo el esfuerzo que está haciendo para tratar de rápidamente llegar al pico, que ese pico empiece a bajar y poder empezar a recuperar la normalidad que todos queremos. Ahora, ¿fue prematura la cuarentena en la Argentina? Usted recién traía a colación el ejemplo neozelandés, pero hubo una apertura, después hubo un brote, volvieron a cerrar. ¿Fue prematura la cuarentena en el sentido tan estricto quizás? No, 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 yo en esto estoy convencido, y hablo con el diario del lunes, mirando el diario del lunes, la verdad que la decisión del gobierno nacional en conjunto con todos los gobernadores de cuarentenar que aparecieron los primeros casos han dado resultados positivos. Comparemos con el resto del mundo, tenemos menor cantidad de contagios y menor cantidad de muertos. Uno nunca puede decir que le va bien cuando muchísimas personas perdieron su vida y sus familiares queridos han perdido a sus familiares, o sea, aún nunca puede decir bien. Ahora, comparando con el resto de los países del mundo, claramente nos va mejor. Y bueno, eso tiene que ver con que se han tomado las medidas en tiempo y en forma. Y de hecho, un colega suyo me preguntaba la vez pasada qué haría el distinto. Yo creo que hemos sido demasiado flexibles en una etapa de la cuarentena. Yo quizás hubiese restringido más la flexibilización. De hecho, tuvimos que restringir la cuarentena porque empezó a subir la curva de contagios. Ahora, ¿cómo juega la economía en esta nueva flexibilización de la cuarentena? Porque todos los datos, la verdad que son dramáticos, ¿no? Obviamente. Sí, claramente, pero el presidente ha sido claro en esto, Nicolás. El problema no es la cuarentena, el problema es la pandemia. El esfuerzo que está haciendo el gobierno en términos económicos, en términos fiscales, es enorme. El ingreso familiar de emergencia, casi 9 millones de personas lo cobran. La asistencia al trabajo y la producción, que el gobierno nacional hace ese cargo de la mitad del salario, lo cobran casi 2 millones y medio de trabajadores. Lo mismo pasa con los créditos blandos para las pymes, para los autónomos y los monotribuistas. Eso ayuda, en parte, a amortiguar el impacto que está generando la pandemia. Pero sí, todos compartimos que el impacto va a ser brutal sobre la economía, pero bueno, yo también soy optimista. Yo creo que si logramos salir bien de esto, como seguramente vamos a salir, la economía la vamos a recuperar rápidamente. No así, las actividades que se pierden. Para la gente que nos está mirando, ¿cómo sería, siempre teniendo en cuenta el escenario más positivo, qué es lo que volvería a poder ponerse en práctica o poner, por ejemplo, las institutas van a poder producir, quiénes tendrían los nuevos permisos para transitar, siempre ante el nuevo escenario y sabiendo que es una hipótesis? Sí, a ver, las industrias, diría casi en su totalidad, están produciendo. Hoy los sectores más afectados de la economía, Nicolás, son los vinculados al comercio y los sectores de servicio, puntualmente gastronomía y hotelería, donde el gobierno nacional ha hecho un paquete de medidas en la última semana y seguramente más adelante va a reforzar ese paquete de ayuda. Con respecto a qué actividades económicas o productivas se van a ir flexibilizando, bueno, van a ser aquellas que siempre impactan menos en términos de movilidad social y claramente yo, y esto también es una opinión personal, hablando con los expertos, hablando con Ginés, con todo nuestro equipo, yo creo que el último elabón en esta apertura van a ser la actividad vinculada a espectáculos masivos o que signifiquen mucha movilización de gente. ¿Qué datos nos puede dar sobre la mirada del gobierno sobre las vacunas? Porque está hablando de esta investigación, esta prueba que se va a hacer en la Argentina a partir de agosto, ¿cuál es la mirada que tiene el gobierno sobre la vacuna o las vacunas? Yo sería bastante cauto con respecto a las vacunas que están en desarrollo, que están en proceso. Miren, a nivel mundial la información que nosotros tenemos que hay alrededor de 150 industrias, 150 laboratorios importantes que vienen trabajando en una carrera feroz para descubrir la vacuna, por varias razones. La principal razón es sanitaria, la segunda razón es una razón económica. A nuestro país una marca internacional le anunció al presidente el fin de semana que iba a empezar a hacer los ensayos clínicos acá en Argentina, eso es una buena noticia porque nos permite o nos va a permitir en el caso de que esa vacuna tenga resultados positivos estar en la primera línea alargada en términos de utilización por parte de la población. Pero insisto con esto, yo sería muy prudente con respecto a cuándo va a aparecer la vacuna. Hoy la única vacuna disponible y que ha dado resultados efectivos es la cuarentena, la del distanciamiento y esa es la que tenemos que seguir cumpliendo. Ahora, la estrategia que han abordado incluso países cuyo caso ha resultado un ejemplo para el mundo ha sido la de rastreo, testeo y aislamiento. ¿Hace usted algún tipo de autocrítica respecto de la estrategia puntualmente de detección que hubo y de testeo que hubo en un primer momento? No, 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 porque no significó que la curva, uno va testeando de acuerdo a la cantidad de casos que hay, a medida que va habiendo más uno va aumentando la cantidad de testeos y cuando nosotros vemos desde el día uno con una cuarentena estricta estaba aplanada la curva de contagio, en el momento que la empezamos a desflexibilizar empezó a aumentar y ahí empezamos también a aumentar la cantidad de testeos, pero no, no creo que en la estrategia de enfrentar esta pandemia el error haya estado en que se hicieron muchos pocos testeos, yo creo que la cantidad de testeos y de rastreos y de aislamiento de aquella persona que dieron positivo ha sido buena y está siendo buena. Se dice que los laboratorios por ejemplo están demorando más de lo esperado, hay gente que espera hasta 10 días, también hay mucha gente que nos escribe y nos dice no me testearon, estoy esperando que me testeen y soy un contacto estrecho, ¿está pasando esto de los laboratorios incluso que no tienen personal por ejemplo para chequear la cantidad de gente que vio positivo? Sí, ese es un tema que nosotros lo estamos mirando con mucha atención y que nos genera preocupación y bueno, y nos estamos ocupando, pensemos también que esto es algo inédito en la Argentina, el día que arrancó el primer caso el único laboratorio que hacía procedimiento de muestras era el Malbran con sus 24 laboratorios de referencia en cada una de las provincias, hoy son más de 150 laboratorios los que vienen haciendo el procesamiento de las muestras COVID, por supuesto siempre uno lo tiene que ir aumentando y todos los días lo vamos aumentando y tu pregunta puntual, nosotros también hemos escuchado casos puntuales con estos inconvenientes, pero trabajamos todos los días para que estas cosas no sucedan. Les sigo preguntando a ver si podemos tener alguna certeza sabiendo que es una hipótesis, pero a ver, ¿se podrían liberar salidas para chicos, salidas de esparcimiento? Digo, en la capital federal eso está liberado, pero tal vez con el impulso de la nación esto genere algún alivio también en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Esperemos, esperemos, Nicolás, yo prefiero no adelantar ninguna decisión porque quizás esté diciendo cosas que no que no son correctas, pero todo trabajamos para que... Pero se está estudiando, digamos. Sí, sí, por supuesto que está en carpeta la flexibilización de que los pibes puedan volver a salir un poquito más, digo, todos tenemos como objetivo finales, y ojalá rápidamente lo podamos hacer. Hay mucha confusión con la información, hoy publicaba una revista francesa muy prestigiosa, lo habrá escuchado, lo habrá leído, que los chicos no contagian coronavirus, digo, esto no lo dijo todavía la Organización Mundial de la Salud, pero hay, ¿no?, como mensajes contrapuestos, porque nos pasamos estos 120 días diciendo todo lo contrario, ¿no? Sí, este es un virus, es una cepa nueva que el mundo está conociendo, Franco, y por eso también hace un rato me preguntaban con respecto a la cuarentena, si estuvo bien en el tiempo que la tomamos, bueno, yo entre otras cosas creo que estuvo bien tomarla con anticipación porque nos permitió ir conociendo cómo el mundo iba actuando frente a esta pandemia, ¿no?, frente a la prueba y error, y no cometer errores que quizás otros países han cometido, pero sí, sí, es un virus, es una cepa que todos los días vamos descubriendo cosas nuevas y en base a eso vamos tomando diferentes acciones. Se habla mucho del Remdesivir, el medicamento que incluso Estados Unidos, la administración de Donald Trump está adquiriendo realmente en proporciones enormes, hay un plan de adquisición por parte del Ministerio de Salud, ¿cuál es la accesibilidad de este medicamento aquí en la Argentina? No, 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 no hay, no hay, por parte del Ministerio de Salud de la Nación no hay ningún plan, hay cierta disponibilidad pero no hay ningún plan, por esto que también hablábamos con respecto a la vacuna que está llevando adelante este laboratorio y también en el caso del plasma, hoy es todo ensayo clínico, no hay ninguna evidencia científica de que cure el virus o ayuda a no contagiarse el virus. Yo me quedé con este último para cerrar porque usted dijo, la verdad, un título relevante hoy, cuando señaló que no hay forma de que la ciudad y la provincia hagan cosas distintas, ¿no? Dijo que no podían tomar decisiones separadas, esto implica cuestiones como las que vimos de los que pueden salir a correr, que se vio en la ciudad que sí podían y en la provincia no, es decir, la intención es que ahora Kicillof y Larreta se pongan de acuerdo en que sí y que no para que los dos hagan lo mismo, o puede haber esas diferencias entre los dos distritos. No, puede haber acciones puntuales en ciudad como acciones puntuales en el conurbano, yo hablo de una estrategia global de la región de Lamba, pero puede existir que habiliten a la gente a salir a correr, a los famosos, esto como le llaman, los runner en capital y en provincia, no, pero acá es importante algo que yo no me canso de decir, o sea, esta pandemia nos está mostrando los argentinos en las argentinas que cuando trabajamos con unidad política sin distinción de partidos políticos logramos resultados positivos. Me parece que esto nos tiene que servir como argentinos para enfrentar el resto de los problemas que claramente no son pocos. Gracias por estos minutos, buenas tardes. Gracias. Gracias a usted.